Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Es un video muy especial, es un video de celebración. Estoy celebrando de que este nuevo canal de YouTube en solo una semana ha alcanzado las mil suscripciones, los mil seguidores. Es algo que es muy emocionante para mí porque es algo que no me lo esperaba, es algo para lo cual yo no tenía muchas expectativas puestas a raíz del debate que se tuvo con Kika, pero sobre todo es un video de agradecimiento para ustedes. Gracias por apoyar mi canal, gracias por seguirme en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto. Y pues la verdad me complace mucho, me complace mucho leer sus comentarios, gracias por alentarme, gracias por animarme y es bastante gratificante. Y yo creo que yo los invito, yo los invito que ustedes celebren sus victorias, sus conquistas, esos logros que tienen en sus vidas, esos giros afortunados que la vida suele traernos. Yo creo que es importante celebrar esta clase de conquistas por pequeñas que sean, por simples que sean, porque nos reafirman que estamos vivos, nos aferramos a la vida como tal, nos hace valorar la vida como tal, valorar nuestros días, valorar nuestra propia vida. Y yo creo que es importante celebrar así por pequeñas y simples que sean estas conquistas, celebrarlas bien puede ser con amigos, con tu pareja, con tu familia, o también de manera individual, puede ser una celebración que puede ser válida para precisamente celebrar esa satisfacción personal de los logros y conquistas que hayas tenido en tu vida, bien sean en el estudio, bien sean en el trabajo, bien sean en la familia o en cualquier proyecto que tú emprendas. Porque es emocionante celebrar estos giros afortunados que la vida suele traernos. A mí me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que cuando nos pasan las cosas desafortunadas, las cosas negativas, las cosas feas, tendemos a olvidarnos de las cosas buenas que tenemos, de las cosas buenas que se han llegado a nuestras vidas y de las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, por eso es que yo creo que es importante celebrar nuestros logros, conquistas personales, esos giros afortunados que la vida suele regalarnos. Entonces, para hacer este video un poco más especial para ustedes, yo estoy celebrando con una deliciosa copa de vino rojo, un Cabernet Sauvignon, pero pues puede ser una celebración igualmente simple, puede ser con una fría cerveza, puede ser con una deliciosa cena, puede ser con un rico almuerzo, de la manera que ustedes consideren, de la manera que ustedes quieran hacerse en parte de esa celebración personal. Y como les decía, para hacer este video un poco, mucho más especial para ustedes, les traigo algo de poesía, les traigo un poema del gran poeta Pablo Neruda. Este poema se llama Si tú me olvides Quiero que sepas una cosa Tú sabes cómo es esto Si miro la luna de cristal en la rama roja Del lento otoño en mi ventana Si toco junto al fuego la impalpable ceniza O el arrugado cuerpo de la leña Todo me lleva a ti Como si todo lo que existe Aromas, luz, metales Fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme Dejaré de quererte poco a poco Si de pronto me olvidas No me busques que ya te habré olvidado Si consideras largo y loco el viento de banderas Que pasa por mi vida Y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces Piensa que en ese día, a esa hora Levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra Pero si cada día, cada hora Sientes que a mí estás destinada Con dulzura implacable Si cada día subo en la flor a tus labios a buscarme Ay amor mío Ay mía En mí todo ese fuego se repite En mi nada se apaga ni se olvida Mi amor se nutre de tu amor, amada Y mientras vivas Estará en tus brazos Sin salir de los míos Bueno, este fue un poema que me encanta Me encanta la poesía de Pablo Neruda Para los que no conocen Pablo Neruda Él fue un poeta chileno Merecedor del premio Nobel de Literatura en 1971 Es uno de los grandes escritores de la poesía Y de la literatura universal Y de la literatura latinoamericana Adentrarse en la poesía de Pablo Neruda Leer la poesía de Pablo Neruda Es una poesía cautivante Llena de texturas Llena de colores Llena de pasión Llena de melancolías Llena de amor Llena de sensaciones Es una poesía en verdad extraordinaria Entonces Leer la poesía de Pablo Neruda Es como tomar un barco Que te lleva a navegar por esos mares de melancolía O en ese barco Que siempre va en busca de ese puerto del amor Esa es la poesía de Pablo Neruda Para los que no lo conocen Lo invito a descubrirlo Y a leer la poesía del gran Pablo Neruda Y Aparte de esta celebración Pues También quería Decirles que si Si tienen alguna recomendación Si tienen algo que Quieran que Algún tema en especial O específico Que quieran que les trate Pues me dejan saber en sus comentarios Si les gusta la poesía Si tienen algún poema en especial Que yo quiera que recite para ustedes Pues igualmente me dejan Me dejan saber en los comentarios Trato de responder a sus comentarios Y pues yo la verdad Solo soy un servidor más He tratado de hacer estos videos Que sean lo más sencillos Lo más simples posibles Porque Es de esa manera la que soy yo Simple, sencillo, humilde Soy como cualquiera Entonces Trato que mis videos sean simples Sean sencillos Que Tengan una fluidez Que el video fluya Prácticamente A lo largo de los minutos En los cuales estoy hablando con ustedes Y pues Antes de De despedirme Quiero solamente Reiterar mi agradecimiento Expresarles mis gracias A ustedes Por acompañarme Por apoyarme en mi canal La verdad que me Alienta Me motiva Me anima Poderles Traer un poco más de contenido Traerles más videos Hablar un poco de otros temas Que Que yo puedo expresarles Que yo puedo hablarles Acerca de Desde mi propia óptica De cómo ver la vida De cómo afrontar ciertas situaciones Que parten de mis propias Experiencias personales Así que Pues muchas gracias a ustedes Yo estoy aquí Es prácticamente Por y para ustedes Nos vemos en el próximo video Salud Cheers